Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Ravel 1 Nos habíamos quedado en que llegamos a... o sea, le quitamos a la chingada Al cuervito, ¿no? Lo que nos había volado, el pinche tranza Este... y... Me imagino que... Ah, cabrón, ¿qué mundo seguirá? Ah, había que seguir para acá, acá hay más mundos, qué pendejo estoy, güey Yo aquí todo preocupado, dije, a la madre, qué pedo ¿Puedo tocar el piano? No mames Para... supongo que es este de aquí, la carta Para poder terminar de conseguir nuestras estampitas de estas Que no son estampitas, son más como... Los bordados, estos yucatecos bien bonitos en forma de animales La chinga Este... y pues eso, ¿no? Pues eso, pues eso Ok Uy Uy, se aventó un mimo, ¿no? Como si hubiera una pared invisible por ahí ¡Ay! Un venado allá atrás Bueno, dos venados Eh, ahí hay un cuervo No me gusta el cuervo Pichos cuervos siempre se roban tus cosas ¡Ah, cabrón! Está... Está frío, ¿eh? Mira, es hielo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! No puedes... No, no llegas Ok, entonces tienes que hacer el trampolín ¿No? Y subir Y estás a punto de quedarte sin lana ¿No? Ahí estamos, ahora sí Rabastecido, papá ¿Te imaginas que tu cuerpo... El cuerpo humano tengas que rabastecerte así de más... De carne humana, güey? Ah, estaría bien... Pinche loco, ¿no? Muy caníbal, todo el pedo ¡Ay, güey! Un chingo de cuervos ¡Órale, hijos de su puta madre! ¡Ah, esa es la... No puedo sacarlo... ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué pedo! Los cuervos son enemigos, güey Mira, viene el cuervo este ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de su puta madre! Me escondo, me escondo ¡Ay, güey! Creí que me he pescado ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Ay, güey! Ok ¡Ah, su pinche madre! ¡Julia, eh! Ok ¡Ay! Eh... ¡Ah! Entiendo Vamos a tener que hacer un... Una subidita Mira Aguátame, güey ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, güey! Casi estornó un pinche pulmón ¡Ay, perro! No creo que con esto pueda brincar... ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Perfecto! Aguanta, 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 eh ¡Aguanta! ¡Ay! Y empujamos Siempre que te encuentres un objeto movible Al parecer lo importante aquí es... Este... Llevártelo Lo más lejos que puedas, ¿no? Porque es seguro que lo vas a utilizar ¡Ay! ¡Ay! Dije, ya me mató No puede ser Cuadrito de Eno Como que vas viendo recuerdos No sé si de las señoras o de qué ¡Ándale, pendejo! ¡Ja, ja! Ándale, ya No estés mamando ¿Qué? Ay, lo acaricia ¡Vámonos! ¿No lo manejo yo? No, no lo manejo yo Me está llevando él Ah, me llevó a la siguiente No mames ¡Ah, huevo! Pinche pájaro ¡Qué bonito, güey! ¡Adiós! ¡La tomada de la puta! Logro desbloqueado Tiende la mano Se encontraba la séptima pieza Que faltaba ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Séptima! ¡Magia! Cada vez hay más magia en mi cuerpo ¡A huevo! ¡A huevo! Esto me va a hacer cuestionarme ¿Le puedo cambiar el color a mi compadre o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ay, eh! ¡Oh! ¡Esa es una bola de nieve! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sube! ¡Ah, qué vergas! ¿Cómo se llaman las piñas estas, chiquillas? Piñas pitaya No, no sé cómo se llaman esas Pero así serán bolas de nieve naturales ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué pendejo esto! ¡Ay! ¡Hay que subirla! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Ay, cómo! ¡Ah, cabrón! ¡Se me vio bien vergas eso, eh! ¡Ja, ja! ¡Hay que amarrarlo primero aquí! De una vez ya está amarrado aquí ¡Aguanta! ¡Hay que! ¡Eso, chingón! ¡Hay que amarrarlo acá! Y así ya lo podemos soltar ¡Cabrón! ¡Ahora sí, mira! ¡Verdad! ¡Eso, verga! ¡Ay! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡A huevo! ¡Ah! Y ahí se cayó al agua No es necesario que vayamos por ahí Entonces hay que regresar para acá Usamos este trampolín ¡Órale, güey! Y seguimos ¡Vámonos, puta madre pinche cola perra culera! ¡A huevo que sí! ¡Ok! ¿Hay dónde pescarse en esta madre? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ok! Estuvo interesante Me imagino que no hay castor En nada de eso Porque están hibernando ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Invernando o hibernando? Invernando, ¿no? Tendría más sentido ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! Me lo iba a pasar todo de corridito ¡Chingado! ¡Ah! ¡Ah! Es que lo agarré muy corto Lo agarré muy bien corto Ahí estamos Ahora sí Vamos por los techos ¡Ay, perro! ¡Sube! ¡Ah! ¡No mames que llegamos ya! ¡A huevo! ¡No mames! Estamos sanada, eh De acabarnos el pinche juego Yo creo Nada, puro pedo ¿Eran qué? ¿15? ¿16? ¿Cosas así? No sé, pero ya llevamos dos Y no llevo mucho tiempo grabado O sea, llevo, ¿qué? Media hora Logro desbloqueado Frío pero cálido Has encontrado la octava pieza Que faltaba La encontré Así es ¡Ay, güey! Déjame te investigo cuántos me faltan Parece como si faltaran Tres Parece No estoy seguro Pero parece que faltan tres ¿No? Entonces Voy a intentar hacer la siguiente Y creo que en la siguiente igual Acabaría el El video Porque si es así Pues no mames Me lo voy a acabar de pedo todo A ver, aguántame Quiero ver cuántos cuadros faltan A ver Falta este Evidentemente ¿No? El de óxido Que es el que sigue Aquí no hay nada Todo retrasado Ok Ok Falta este Falta este Y me imagino que algo pasará Porque faltan tres Entonces Esos son dos Y al acabar este último Yo creo No sé Pasará algo ¿No? O sea Ok Yo creo que sí Pero no No sé O sea No lo puedo asegurar Porque no sé ¿Qué pedo? Pero bueno Vamos al siguiente Óxido Ah Que bonita Ahí voy Ahí voy No, 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 no Ay, hijo de su pinche madre Ya voy a morir Atplastado aquí Otra vez No No Verga No lo vi bien No lo vi bien ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, wow Una shishi volando Ahí estamos Ahí estamos Ahí va Mira, mira, mira Eso, cabrón A huevo Mira, no Lo que más me gusta De este juego Es columpiarme Cuando me sale bien Porque cuando me sale mal Me cago en Jesucristo, ¿no? Ahí estamos Ya va Ya va Hay que tener cuidado Pichis Y antes se resbalan Al parecer Ah No mames ¿Qué mamada es esa, güey? No me la esperaba Lo juro que no me la esperaba Para nada A ver Va de nuez Ok Esta madre Se cae Ah Uy Uf Cabrón Su pinche madre Estamos como que en un taller Pero está congelado todo Todo el mugrero, ¿no? Mira, Hachi Hachi Ah No seas mamón Era un imán, güey Ah Que su puta madre Ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Bueno Después de estar 15 minutos Al fin Entendí Que es lo que había que hacer Ahí estamos Estamos al límite Lo sueltas Y te vas A las No No Total El peor es que esta madre Está estorbando ahora Ah Que la chingada Vente para acá Vente para acá, güey No estés mamando ahí Tan cerca Ok Yo creo que con eso ya Llegamos Bueno Creo A huevo A huevo Eh Eh Ah chinga Llegamos No Ok Ya entendí No Puta Que la chingada Ahí estamos A huevo pa Eso chingón A ver es estambre Necesito más estambre Aquí estamos Estambre pa Ay hijo Amazon Amazon metálico No No Suéltame algo Ay 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 Ah Verga Creo que tengo que ir encima Y en cuanto pueda Pum Saltas Así Todos seguiditos Chingue su madre Vamos a ver Que pasa No Ay wey A huevo Bueno corre Vete a la ver Corre 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 Igual es cuestión De tiempo Aquí yo Yo creo que ya no importa Ay Ay Lo logré Estaba a punto de morir aplastados Como los de Toy Story en la 3 Cuando no iban a morir aplastados Pero iban a morir Es que no sé, estos sonidos de alarmas Y así de talleres, me da un pinche No sé qué, qué sé yo ¿Qué es esto? ¿Es un medio corazón? Falta el otro entonces, ¿no? Me imagino que está en el otro mundo Va en medio A huevo A ver, dame el logro Dame el logro Dame el logro El logro No el logro de Ogro de Como ogro, ¿no? De Shrek No, no, no El logro de ¡El logro, puta madre! Ah, ya me lo dio el logro El tiempo dirá Pues es posible, sí Ahorita el tiempo no ha dicho nada Pero El tiempo dirá Que chingas a tu madre Eso es lo que dirá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!